Dos personas muertas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca durante este fin de semana. El Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca reportó que lo que va ocurrido durante el año son 23 personas que han muerto en accidentes de tránsito en esta región del país. El Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca entregó balance en materia de accidentalidad que se registraron durante el fin de semana en esta región del país. Dos personas murieron durante el fin de semana. Informarles a toda la comunidad araucana que este fin de semana las estadísticas del accidente de tránsito con fatalidad no fueron las mejores. Informarles que el día sábado, siendo aproximadamente las 9 de la noche, en la vía que conduce del casco urbano, ese aeropuerto de la ciudad de Tame, un joven de tan solo 22 años de edad que se transportaba en una motocicleta, se sale de la vía y colisiona con un árbol donde queda leccionado y en el momento del traslado al hospital de esta misma ciudad de Tame, fallece siendo aproximadamente las 10 y media de la noche. Según el director del Instituto de Tránsito del departamento de Arauca, Wilber Pérez, el sábado murió una persona por accidente de tránsito en la vía que comunica Tame con Puerto Rondón. Este mismo día sábado, siendo aproximadamente también las 10 de la noche, en la vía que conduce del municipio de Tame a Puerto Rondón, en el sitio conocido como San Ignacio, se nos presenta otro accidente con fatalidad. En este eje vial, un exconcejal colisiona con un semoviente que sale a la vía donde pierde el control y de inmediato, en el mismo sitio de los hechos, pierde la vida este exconcejal y una persona que lo acompañaba. Y el día de ayer, día domingo, se nos presenta en la ciudad de Saravena, en el eje vial entre la ciudad de Saravena y Fortur, un accidente de tránsito no con fatalidad, con muerte, pero sí donde dos motos en este eje vial, en un parado conocido como Campo Alegre, se nos presenta un accidente donde colisionan dos motos de frente y estas dos personas salen gravemente heridas y en estos momentos creo que hay un pronóstico reservado de este accidente y donde fueron atendidos en el hospital de la ciudad de Saravena. El funcionario aseguró que en el departamento de Arauca se han presentado 23 personas muertas por accidente de tránsito. Le contamos al grupo de Orocano que se nos han presentado 23 casos con muertes, con fatalidades en el departamento de Arauca. Cabe resaltar que el año pasado, a razón y a causa de la pandemia, aunque la movilidad era menor, se nos presentaron a la fecha, teníamos 35. O sea, esto quiere decir que tenemos 12 casos menos este año y eso que tenemos la movilidad. De esto también cabe resaltar y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que de estos 23 accidentes de tránsito con fatalidad y muerte, 22 están involucrados motociclistas. Esto quiere decir que más del 97% de los accidentes de tránsito con fatalidad donde lutamos una familia se ve involucrado un motociclista. Es por eso que desde el Instituto de Tránsito hacemos un llamado a todas las personas que usan, que utilizan como medio de transporte la motocicleta para que, por favor, tengamos la mayor precaución. Utilicemos los elementos de seguridad que nos permiten nosotros poder, en caso de algún accidente de tránsito, poder evitar una fatalidad como es el uso del casco en motocicletas. El Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito continuarán con las campañas preventivas en esta región del país.